Esta es 95.7 HJS 60, estación de radio en frecuencia modulada, irradiando señal desde el municipio de Samaniego, con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Somos 95.7 Enfoque significa orientación, dirección, rumbo o camino. Ciudadano, se relaciona con habitante, vecino o persona. Estos dos términos se unen para crear un gran propósito. Informar, educar y generar opinión participativa con sus oyentes. Enfoque Ciudadano, el programa radial institucional de la Alcaldía de Samaniego, 2020-2023. Escúchelo todos los viernes, con repetición los domingos. Enfoque Ciudadano, un compromiso de informar al pueblo. Invita a Alcaldía de Samaniego, oportunidades y soluciones. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Les saluda el equipo del servicio informativo de las TIC de la Alcaldía de Samaniego. Bienvenidos a Enfoque Ciudadano, el programa institucional del municipio. Nuestro compromiso, informar al pueblo, es viernes 10 de junio del 2022. Esta es nuestra emisión número 109 de Enfoque Ciudadano. Nos acompaña en la mesa de trabajo, Libardo Benavides. ¿Qué tal, Libardo? Muy buenos días. Carlos Andrés, y para toda nuestra mesa de trabajo, y al igual que para nuestros oyentes, el saludo es muy cordial a esta parte de la mañana, donde los vamos a actualizar con las principales noticias. Noticias que se han generado desde la Alcaldía Municipal de Samaniego. Como siempre, bienvenidos. Al equipo se integra Carlos Eber Bastidas. Un gusto saludarlo, Charlie. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Andrés. Buenos días, José. A todos nuestros invitados, también muy buenos días. Y desde luego, a toda nuestra audiencia. En el Comando y Producción Sonora, quienes habla Carlos Andrés Melo Benavides. Un placer volvernos a escuchar. Así comienza Enfoque Ciudadano, y las noticias más importantes de la semana. Enfoque Ciudadano. Nuestro compromiso, informar al pueblo. Estos son los titulares de las últimas noticias de Samaniego. El pasado 5 de junio, Samaniego celebró 185 años de su fundación. La programación estuvo enmarcada en distintas actividades deportivas, recreativas y culturales. El Ministerio de Salud y Protección Social define las tarifas aplicables a la población afiliada a través del mecanismo de contribución solidaria al régimen subsidiado. Gobernación de Nariño entrega a población discapacitada de Samaniego 15 tablets como herramienta para la formación y educación virtual de sus integrantes. Cartografía, caminando por la verdad, proceso participativo y colectivo contribuye a la construcción e implementación de los planes regionales de búsqueda en los territorios. Alcaldía, apoya el primer encuentro deportivo e intercedes adscritas a la institución educativa Policarpa Sala Barrieta. Hoy, en Enfoque Ciudadano, nuestro tema son las bajas coberturas en atención de las modalidades del ICBF. En la ciudad de Pasto se realizó el conversatorio de socialización, proyecto rural, experiencias exitosas de empoderamiento económico que transforman territorios. SENA culmina primera fase del curso de confecciones, un espacio de formación y emprendimiento para mujeres víctimas del conflicto armado de la localidad. Está en curso la convocatoria para el diseño del afiche publicitario del próximo concurso departamental de bandas musicales de Nariño. Estas y otras noticias en instante, solo aquí en Enfoque Ciudadano. Volvemos después de la pausa institucional. Gran jornada de vacunación contra la COVID-19 en el sector montañoso. Planadas de Leví, viernes 10 de junio, de las 7 de la mañana en adelante, y sábado 11 de junio, de 7 a 11 de la mañana. La Montúfar, sábado 11 de junio, a partir de las 2 de la tarde, y domingo 12 de junio, de 7 a 11 de la mañana. Invitan, Hospital Lorenzita Villegas de Santos, Dirección Local de Salud, Alcaldía de Samaniego. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos, y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate, no te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Alcaldía de Samaniego. Las noticias más importantes de Samaniego. Las noticias más importantes de Samaniego. Se escuchan en Enfoque Ciudadano. El informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Hay un lugar en Colombia que se llama Samaniego. Nací en su bello paisaje, con orgullo no lo niego. El que viene aquí se queda, el que se va pues regresa. Porque mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra. Porque mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra. Samaniego celebra este domingo 5 de junio de 2022. El aniversario número 185 de su fundación. Esta es una conmemoración al esfuerzo de generaciones. Por construir un pueblo único, lleno de historia y cultura. Aunque no ha sido un año fácil, los samaniguenses siempre encontramos la fórmula para levantarnos. La resiliencia siempre ha sido una de nuestras mejores cualidades. A pesar de las dificultades, aquí florece una huecosidad que no se deja doblegar. Durante este año, la ciudad paisaje ha estado llena de retos y logros, donde sus habitantes han demostrado estar hechos de amor, resistencia, solidaridad, pero sobre todo, resiliencia. Dos años donde la pandemia del COVID-19 afectó a la vida cotidiana de sus pobladores, pero la mayoría de ellos han logrado superar este virus. Este es un año que trajo consigo victorias y celebraciones, en el que a pesar de las dificultades, seguimos convencidos que las oportunidades y soluciones permiten avanzar por la senda del progreso. Esta celebración es un momento para trabajar en conjunto, en torno a un samaniego unido, con esfuerzos para encontrar rutas a través de las dificultades, con un mismo propósito claro, avanzar juntos en medio de la diferencia. Quien ha pasado por samaniego no deja de contar que visitó un pueblo hermoso, con exuberantes espacios para la vida, y llena de gente diversa y pujante. Rodeado por los ríos Pacuel y San Juan, Samaniego se funde en un gran paisaje, y una cantidad de fenómenos sociales, que la firman como referente de cultura y de oportunidades. Este domingo, celebramos 185 años de una historia escrita a pulso, de una ciudad única, encantadora y musical. Samaniego, de colores, pentagrama, y canciones, y alegría, y música, y melodía, Son tiempos de matices, detalles y esplendores, Noches impregnadas de embrujo y resplandores. Samaniego, feliz cumpleaños. Las noticias más importantes de Samaniego, las noticias más importantes de Samaniego, se escuchan en Enfoque Ciudadano, el informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Así es, estamos en Enfoque Ciudadano, este es el informativo de la Alcaldía Municipal de Samaniego, el espacio que se emite todos los viernes, después de las 7 de la mañana, a través de Fantástica, 95.7 FM, con retransmisión los domingos a las 9 de la mañana. Samaniego, es nuestra identidad, y la identidad se lleva en el corazón, y el corazón se lleva a todas partes. Una programación muy especial la que se desarrolló el pasado fin de semana, domingo, precisamente 5 de junio, conmemorando los 185 años del municipio de Samaniego. Carlos Eber y Libardo. El pasado 5 de junio celebramos 185 años con la reapertura de la ciclovía, evento apoyado por la gobernación de Nariño. Estuvimos en el Parque del Sol Andino, en la conmemoración del aniversario 185 de la fundación. ¿Quiénes se sumaron, José, a esta actividad? Así fue con la reapertura de la ciclovía, evento apoyado por la gobernación de Nariño. El pasado domingo 5 de junio, los samanieguenses celebramos el cumpleaños 185 del pueblo de Samaniego. A esta actividad se sumaron otras disciplinas deportivas, como el patinaje, speed coving, la poesía, juegos recreativos, y serenata con los artistas samanieguenses. 185 años de historia y cultura son el aporte de esta tierra al desarrollo y la identidad cultural de Nariño. El recuento de esta festividad en las voces de nuestros invitados. La nota la preparó Hicklin Fernández Estrada. Escuchemos. Samaniego celebra este domingo 5 de junio de 2022 el aniversario número 185 de su fundación. Esta es una conmemoración al esfuerzo de generaciones por construir un pueblo único, lleno de historia y cultura. Corre el saludo a todos los samanieguenses hoy orgullosos de nuestro municipio. 185 años de historia. De seguro todos dirán, ¿cómo se imaginaron estas personas altruistas de crear un caserío en medio de dos ríos? El San Juan y el Pacual. En medio de las montañas. Hoy tenemos un municipio consolidado con una importancia en infraestructura que es el eje comercial de la región de Occidente. De seguro cuando ellos pensaron se dieron cuenta que esto iba a suceder en Samaniego. Hoy nuestra tarea es trabajar en conjunto para seguir con ese propósito altruista de llevar a Samaniego a ser uno de los municipios más importantes del departamento. Una zona comercial por naturaleza y de seguro estas montañas que nos rodean nos van a brindar esa prosperidad que tanto requiere el municipio de Samaniego. Es importante, como decía mi señora esposa, no pasar por alto el cumpleaños en el día que es. Y sabemos que hoy nos consiguió domingo pero queríamos hacer una actividad que involucre a toda la población del municipio de Samaniego y por eso tuvimos acompañamiento de la gobernación de Nariño en una actividad que queremos recuperar que es la movilidad o el transporte a través de la bicicleta. Por eso hoy estamos lanzando nuevamente la ciclovía del municipio. Vamos a estructurar ya una jornada cada mes o cada 15 días que quede establecida por decreto de tal manera que podamos recuperar el medio de transporte que es la bicicleta. Segundo, también articulamos a las diferentes actividades que involucren a niños y niñas. Por eso tenemos desde temprano jornadas deportivas para articularlos con cuadragüelar de baloncesto, cuadragüelar de voleibol sentado. Tenemos presentación del club deportivo de patinaje pero adicional a eso estamos invitando a que los niños y niñas se integren en este propósito. Por eso es importante que en este aniversario la población se sienta orgullosa de Samaniego y podamos mostrarle al departamento entero cuáles son los talentos. Acabamos de presenciar la presentación de un niño fenomenal, Yeico, de la vereda San Gregorio. Cómo declama, cómo puede con esa facilidad transmitirnos esas emociones y vemos que ese es el talento y la cultura que tenemos en nuestro municipio. Grupos de artistas, musicales que se han sumado a este homenaje en los 185 años del municipio de Samaniego. Nuestro compromiso es seguir trabajando articuladamente para que no se olvide los símbolos patrios, no se olviden las fechas importantes. Agradecer a los fundadores, a los que han hecho historia en el municipio porque todos han aportado su esfuerzo para que Samaniego sea hoy uno de los municipios más importantes del departamento de Nariño. Muy buenas tardes, mi nombre es Armando Palacios, gerente del centro de diagnóstico automotor de Nariño. El día de hoy venimos a participar al municipio de Samaniego con las actividades de inauguración de las ciclovías de parte de la gobernación del departamento de Nariño y por supuesto también con la participación de la subsecretaría de tránsito. Estamos haciendo la entrega de algunos premios a los que participaron en esta actividad. Está vinculado también con las diferentes dependencias de la gobernación del departamento de Nariño como es la secretaría de deportes, el instituto departamental, la secretaría de educación y pues por supuesto haciendo presencia aquí en el onomástico de Samaniego. El speedcubing que es un deporte de ciencia consiste en armar un puzzle con Pablo posible. Hay muchos de estos lo que es considerado como cubo 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. También hay otros que se llaman cuboides, un cubo 3x4, pyramids, mirror. También están mis compañeros, cada uno tiene su récord y con el tiempo vamos bajando. Como todas las mañanas, hace ya 6 años, me despertó mi madre esta mañana para poder irme a la escuela. Había pasado mala noche con pesadillas sobre monstruos y me costaba trabajo levantarme. A los 10 minutos volvió mi madre, esta vez a despertarme con más premura. Se me estaba haciendo tarde. Me levanté hecho un bólido, apenas sí me lavé la cara y me ensambé el desayuno en un abril y cerrar de ojos. Y ahí estaba mi madre diciéndome que comas despacio que te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté a la mala manera. Sí, ya lo sé, no tienes que regañarme. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevaste el almuerzo? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Tienes listos los libros? Yo aún más impaciente le contesté alzando un poco la voz. ¿Qué te dije que sí? ella sonrió suavemente y me dijo anda dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alcé los hombros con fastidio y le contesté medio enfadado mamá que ya es muy tarde no tengo tiempo para eso. Está bien hijo ve de prisa que Dios te proteja. mi mamá mi mamá la que por las mañanas me despierta la que por las noches reza conmigo me arropa y me da el beso de buenas noches mi madre a la que le contesté de mala manera a la que no le di el beso de despedida ¿Qué? perdóname dile que me perdone aún soy un niño pretendiendo ser un hombre dile que ella es lo que más quiero en esta vida en sus abrazos he dado seguridad siempre y es ahí donde me he sentido más protegido dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia no malhumorarme con ellas sin ningún motivo y que les daré mil besos día a día por todos los que no pude darle a ella a mis hijos sus nietos cuídala por mí mi Dios que ella es muy buena y dile que cuando me toque la hora de partir de este mundo venga a mi lecho y me arrope como siempre lo hizo muchas gracias a todos buenas tardes soy Lady Diana Rosero Vargas profesora de la escuela Ángeles del Patinaje de Samaniego Nariño mi invitación es a toda la juventud y la niñez de Samaniego a ser parte de esta escuela como les decía el deporte es salud buenos hábitos entonces eso es lo que quiero tenerlos a todos aquí para ser parte de este grupo tan hermoso salir adelante y que se nos presenten muchas oportunidades en otras ciudades y salir adelante con este grupo tan hermoso que tenemos es una presentación de patinaje nos quisimos vincular esta programación por los 185 años que cumple Samaniego Nariño entonces quisimos hacer una exhibición para motivar a la niñez y juventud de Samaniego muy buenas tardes Dios y Patria desde el comando de distrito de policía 5 Samaniego aquí con base en el municipio de Samaniego es un honor y un gusto para nosotros la policía nacional felicitar a la comunidad samanieguense en donde estamos brindando nuestros servicios de convivencia y seguridad para seguirlos invitando a construir paz amor y más convivencia para todos los ciudadanos felicitaciones en su onomástico 185 es un honor ser policía mi nombre es Darío Andrade secretario de educación del municipio de Samaniego un agradecimiento especial primero que nada a la administración municipal en cabeza del ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales quien ha sido el gestor a través de la gobernación de Nariño en cabeza del doctor John Rojas quien se ha manifestado y articulado con las diferentes secretarías de tránsito departamental secretaría de recreación y deporte secretaría de medio ambiente y las diferentes secretarías que hoy nos acompañan también de la administración municipal organizando la ciclovía recreativa en nuestro municipio de Samaniego la idea de esta ciclovía recreativa es poderla institucionalizar en nuestro municipio a través de decreto claro está con la ayuda de la administración municipal y la gobernación de Nariño nos hemos articulado con diferentes actividades hoy 5 de junio aquí en nuestro municipio en lo que es Gualbay taller de mecánica de ciclas trabajo con adulto mayor trabajo con gente con capacidades diferentes en lo que es volíbol sentado volíbol convencional el cuadrangular de baloncesto cuadrangular de microfútbol infantil y también lo que es rumbo aeróbica en lo cual lo que buscamos es estimular los hábitos y estilos de vida saludable en nuestras habitantes del municipio de Samaniego mi nombre es María Eugenia Díaz estamos aquí en el cumpleaños del municipio de Samaniego acompañándonos con la unidad móvil en jornada de vacunación completando terceras cuartas los dos están saliendo a participar y haciéndose vacunar cordial saludo el día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones del parque solandino en la celebración del cumpleaños de Samaniego y para eso hoy desde el equipo de salud pública nos hemos articulado también para realizar tamizajes de riesgo cardiovascular entonces hemos tomado lo que es la presión la toma de presión medimos el perímetro de cintura peso talla y con eso buscamos si de pronto hay alguna persona que está en riesgo y se lo remite directamente al hospital también estamos haciendo promoción de hábitos y estilos de vida saludable Enfoque Ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo Muy bien amables oyentes continuamos con más de esta información en Enfoque Ciudadano un breve recuento del cumpleaños de Samaniego número 185 pasando a otras noticias en Enfoque Ciudadano nuestro tema en este momento son las bajas coberturas en la atención de las modalidades del ICBF Carlos Eber tenemos como invitada a la persona encargada de quien nos va a hablar de este tema Así es José y amable audiencia estamos en el estudio con Lucy Janet Erazo ella es la secretaria de la mesa de infancia y adolescencia Lucy Janet muy buenos días bienvenida a Enfoque Ciudadano y cuéntenos un poco acerca de cómo nos lee el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al municipio de Samaniego en articulación con la alcaldía Muy buenos días agradecerles a ustedes por la invitación a este espacio tan importante y cómo no pues darles una información a toda la comunidad de Samaniego Lucy Janet cómo ha sido esa articulación con el ICBF hemos tenido a pesar de la pandemia una articulación muy grande con el comité que usted preside con la Secretaría de la Mesa de Infancia y Adolescencia háganos un recuento coméntenos cómo ha sido este trabajo con el ICBF Sí pues desde la Mesa de Infancia nosotros trabajamos de lleno con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar ellos nos brindan acompañamiento asistencia técnica están pendientes pues de todas las ofertas que están para el municipio los programas que vienen este año estuvo aquí y ahorita en junio termina lo que es Generaciones Explora también Generaciones Acúdete también está el programa Mi Familia y Tejido Social lo que pues permite también atender a todos los niños niñas y adolescentes de nuestro municipio Ahí desde el ICBF una solicitud un requerimiento siempre constante los ojos puestos en nuestro municipio debido a las diferentes problemáticas que se presentan con los niños niñas y adolescentes Lucía en este tema que nos puede comentar cómo ha sido la articulación pospandemia sobre todo en el tema educativo Si ellos a pesar pues de la pandemia y de toda la problemática que se ha generado con COVID-19 ellos siempre han estado pendientes dándonos sus ofertas estar atendiendo a todos esos programas que están para los niños en nuestro municipio Tenemos oferta actual Lucía Yannet el ICBF tiene una nueva convocatoria ¿Por qué no nos comenta en qué consiste? Sí, cómo no desde el día de ayer empezamos a rodar una pieza publicitaria por los medios de comunicación a través de WhatsApp Facebook es acerca de las bajas coberturas que tenemos en las modalidades que tiene ICBF en nuestro municipio en este caso está la convocatoria abierta para lo que son madres gestantes madres lactantes y los niños hasta los 5 años ¿Qué es lo que se quiere? Pues motivar a toda esta población para que haga su inscripción esta inscripción la vamos a hacer a través de un link que nos ha mandado a nosotros ICBF hay unos cupos disponibles los cuales queremos cubrir y ojalá pues tuviéramos una buena inscripción también para que de pronto otros hogares puedan ser dados nueva apertura lo que pasa es que si no tenemos el cupo nos vamos a ver nosotros inmersos en cerrar esas instalaciones pues entonces es una pérdida para nosotros como municipio porque no vamos a contar con las coberturas y obviamente nuestros niños y niñas se van a quedar sin esa atención esto es muy triste que pase Lucía toda vez que hay muchas familias vulnerables en el municipio pero desde aquí ¿cómo podemos motivar a las familias a las madres a los padres para que hagan uso de estos servicios? si nosotros abrimos la inscripción a partir del 13 al 22 de junio en las oficinas de comisaría de familia ahí estamos dos compañeros precisamente para poderle dar agilidad a esta situación a esta inscripción la idea es que usted vaya si es madre gestante y madre lactante pues si es mayor de edad lleva su cédula si no lleva su tarjeta de identidad y para los menores de edad tiene que llevar su registro civil hacemos el proceso de inscripción tomamos sus datos y una vez ya estos datos se los envía ICBF ellos ya van a ser los encargados de hacer ese cruce para poderlos a ustedes inscribir dentro de las modalidades que ICBF está ofertando entonces la invitación entonces para madres gestantes y para niños también entonces madres lactantes también madres lactantes entonces mucha atención comunidad samaniguense para que participen de estas convocatorias que hace el ICBF hay oferta institucional hay oportunidades para que ustedes se sientan respaldadas se sientan acompañadas y esto es muy positivo para la familia Lucy claro que sí como dice acá Carlos Eber esto es un beneficio para la población aquí no se van a ver beneficiadas ni las madres fami nada simplemente la población beneficiada son los niños niñas madres gestantes madres lactantes hay cupos en las diferentes veredas en los CDIs de Salado Piedra Blanca Chuguldí entonces el llamado es eso población para que inscriban a sus chiquitos puedan ellos también acceder a estos programas porque lo contrario podremos nosotros cerrar o vernos inmersos en alguna problemática que después a futuro la vamos a necesitar entonces invitados todos los samanieguenses para esta inscripción entonces inscripciones abiertas para las diferentes modalidades de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio de Samaniego beneficios para madres gestantes lactantes y niños hasta los 5 años de edad las veredas Lucy en las cuales se está ofertando este servicio están Puerchag Tanamá Yunguilla Chuguldí La Esmeralda Cabullal Estación Rosso Guadual Doñana Alto Pacual Bajo Canadá Alto Canadá Bolívar La Mesa El Salado y Piedra Blanca y la fecha límite de inscripción es el 22 de junio Sí señor es clara la información Bueno entonces Lucy Yanet muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta invitación siempre tenemos la referencia de que usted está haciendo un trabajo muy importante desde el gobierno de las oportunidades y soluciones en pro de los niños niñas y adolescentes que no es un trabajo fácil Lucy siempre es un poquito difícil toda vez que estamos retomando la normalidad hay niños que por sus distancias a veces no pueden participar pero desde la alcaldía se viene haciendo esa articulación Sí sí eso es lo importante que a pesar de todas las dificultades que se presentan siempre estamos nosotros desde comisaría de familia prestos a colaborarles a toda la población en especial pues a mí me corresponde lo que es primera infancia infancia y adolescencia entonces pues nuestras miradas puestas a esta población a colaborarles en todo momento Lucy muchas gracias por haber estado en Enfoque Ciudadano muchas gracias bueno vamos a una pausa y continuamos con más información en Enfoque Ciudadano las noticias más importantes de Samaniego las noticias más importantes de Samaniego se escuchan en Enfoque Ciudadano el informativo institucional de la alcaldía de Samaniego Gran jornada de vacunación contra la COVID-19 en el sector montañoso Planadas Televí viernes 10 de junio de las 7 de la mañana en adelante y sábado 11 de junio de 7 a 11 de la mañana La Montúfar sábado 11 de junio a partir de las 2 de la tarde y domingo 12 de junio de 7 a 11 de la mañana invitan Hospital Lorenzita Villegas de Santos Dirección Local de Salud Alcaldía de Samaniego Enfoque Ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo Continuamos a través de Enfoque Ciudadano este es el informativo de la alcaldía municipal de Samaniego 2020-2023 originando desde Fantástica 95.7 todos los viernes después de las 7 de la mañana con toda la información las tareas las actividades que realiza la alcaldía municipal de Samaniego Más noticias a esta hora comentarles que el Ministerio de Salud y Protección Social define las tarifas aplicables a la población afiliada a través del mecanismo de contribución solidaria al régimen subsidiado Carlos Eber Desde la Dirección Local de Salud se informa que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 925 de 2022 por la cual se definen las tarifas aplicables a la población afiliada a través del mecanismo de contribución solidaria al régimen subsidiado por lo mencionado la población que se encuentre en el grupo D de la metodología CISBEN 4 considerados como población no pobre no vulnerable deberán pagar mensualmente una tarifa de acuerdo a la clasificación del subgrupo del valor de la UPC anual al régimen subsidiado en diálogo para enfoque ciudadano Yurani Arteaga secretaria de salud municipal nos habla sobre el aporte que deben hacer los afiliados al régimen subsidiado perteneciente al grupo D población no vulnerable población no pobre amable oyente lo invitamos a prestarle mucha atención al tema sobre la contribución solidaria al régimen subsidiado muy buenos días a todos los oyentes y a toda la comunidad del municipio de San Maniego el día de hoy tenemos una información muy importante para toda la comunidad que se encuentra afiliada al régimen subsidiado con relación a la nueva normatividad que estableció el Ministerio de Salud y Protección Social bien de acuerdo al Ministerio de Salud se expidió doctora Yurani el decreto 616 del 25 de abril de 2022 por el cual modifica el artículo del decreto 780 de 2016 sobre la incorporación de la contribución solidaria como mecanismo de afiliación al régimen subsidiado y a ello agregarle la resolución 925 de 2022 que define ya las tarifas aplicables en la contribución solidaria esta resolución queremos comentarles a nuestros oyentes que fue expedida el pasado 26 de mayo bien doctora Yurani para entrar en materia que es la contribución solidaria en el régimen subsidiado este concepto de contribución solidaria en el régimen subsidiado de acuerdo con el decreto 616 de 2022 establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social es un mecanismo nuevo de afiliación al régimen subsidiado en salud de la población que se encuentra clasificada en la última metodología del CISVE o que de acuerdo con este grupo es clasificada como población no pobre o no vulnerable y que no cumple con unos requisitos para ser cotizante o estar dentro del régimen con contribución solidaria bueno queda totalmente claro entonces sobre la definición de contribución solidaria doctora Yurani quienes serán afiliados al régimen subsidiado a través del mecanismo de contribución solidaria bueno serán afiliados las personas que se encuentren clasificadas de acuerdo con la última metodología CISVE es decir que se encuentren según la metodología CISVE en 4 el que haga sus veces como pobres o no vulnerables que es el grupo o la categoría D de esta metodología incluyendo los menores de edad que hagan parte de su núcleo familiar esta contribución solidaria va a corresponder a la suma de las tarifas por cada uno de los miembros mayores de edad de su núcleo familiar de acuerdo con la clasificación CISVE que lo estamos mencionando que es en la categoría D y esta persona que es la cabeza de familia es la responsable de realizar el PAP aquí quiero explicar si en un núcleo familiar existen digamos está conformado por 4 personas 3 de ellas mayores de edad las 3 personas mayores de edad deben realizar el pago si se encuentran clasificadas en el grupo D y la cabeza del hogar o la cabeza de familia es quien reúne digamos el aporte de cada uno de sus miembros y realiza el pago de la totalidad del núcleo familiar solo el menor de edad menor de 18 años quedará afiliado a la contribución solidaria pero no realizará un pago para estar dentro del régimen subsidiado en contribución solidaria de igual manera las entidades territoriales vamos a tener la oportunidad de identificar las personas y los núcleos familiares que sean susceptibles de aplicar a la afiliación del régimen subsidiado de contribución solidaria bien doctora yurani frente a esto hay algún mecanismo para identificar a las personas que hacen parte de este grupo en esta oportunidad las entidades territoriales podemos identificar las personas y sus núcleos familiares susceptibles de la afiliación del régimen subsidiado a través de las plataformas de ladres quien es la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud y ella dispondrá digamos las diferentes bases de datos a niveles territoriales departamentales también a través de las EPS y a través de este cruce de bases de datos con la afiliación en el BEDUA que es donde aparece los afiliados al régimen subsidiado o régimen contributivo y la categorización del SISBEN o la metodología del SISBEN 4 que es la última de acuerdo con esto se puede evidenciar las personas ya que se encuentran clasificadas como no pobres o no vulnerables estas bases de datos también las estaremos publicando en la administración municipal en las carteleras y a través de las plataformas o redes de la administración municipal y en caso de que aún no tenga conocimiento de en qué categoría se encuentran de acuerdo con esta metodología del SISBEN pueden también realizar la consulta a través de la página de internet o acercarse a la oficina de SISBEN para verificar si se encuentran o no dentro de esta categoría recordemos que la categorización del SISBEN 4 que corresponde a los grupos A B y C son beneficiarios del régimen subsidiado pleno y la categorización del grupo D son los que entrarían a hacer contribución solidaria en el régimen subsidiado Frente a este tema doctora Yurani juega un papel muy importante las EPS ¿Cuál es la responsabilidad de las mismas en el proceso de afiliación al régimen subsidiado a través del mecanismo de contribución solidaria? Bueno como lo habíamos mencionado las EPS también van a asumir un papel con relación al tema de sus competencias y una de las responsabilidades es informar a sus afiliados que se encuentran clasificados dentro del grupo del CISBEN de contribución solidaria es decir que estarían en el grupo D y también se encuentran obligados a informar cuál es la tarifa de la contribución solidaria que debe asumir cada uno de los miembros de su núcleo familiar y cuáles son los canales dispuestos para el pago del monto total que deben realizar por núcleo familiar las EPS también estarán actualizando la información con relación pues al tema de sus usuarios ya que esto va a depender del cruce de bases de datos como se había mencionado con la metodología CISBEN 4 bueno las personas que están clasificadas en el grupo D como no pobres o no vulnerables cómo va a ser el recaudo a la contribución solidaria cuál va a ser el manejo bueno el ministerio de salud y protección social estableció que a través de la se aplicarán las tarifas determinadas por este ministerio y también se dispondrá toda la información como se mencionó a través de las entidades territoriales y las EPS y se establecerá una cuenta de recaudo que la establece la entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera de Colombia para realizar este proceso de pago y en el caso específico del grupo D como le hacemos referencia aquellos que hacen parte de esta clasificación como no pobre o no vulnerables ¿cómo está clasificada y cómo va a ser la dinámica de pago? Bueno el ministerio de salud también estableció la resolución 925 de 2022 por el cual define las tarifas que van a ser aplicables a la población afiliada a través de la contribución solidaria al régimen subsidiado como 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 se había mencionado la metodología del SISBEN 4 presenta unos grupos que es A B C y D el grupo D también se subdivide en unos subgrupos los cuales dependiendo del subgrupo se le va a aplicar una tarifa o un valor a la UPC anual del régimen subsidiado doctora Yuran entonces esto explica la resolución 925 de 2022 por la cual se definen las tarifas aplicables a la población afiliada a través del mecanismo de contribución solidaria al régimen subsidiado dentro de la categoría del SISBEN 4 el grupo D tiene unos subgrupos de acuerdo con los subgrupos se va a aplicar unas tarifas con relación al subgrupo D1 a D3 la tarifa será del 2,5% del valor de la UPC anual las personas que se encuentren en el subgrupo D4 a D7 se aplicará una tarifa del 3,7% las personas que se encuentran en el subgrupo D8 a D14 la tarifa será del 5,5% del subgrupo D15 a D20 la tarifa será del 8,3% y las personas que se encuentren en el subgrupo D21 la tarifa aplicable será del 11% correspondiente del valor de la UPC anual del régimen subsidiado queremos mencionar que el valor de la UPC anual del régimen subsidiado es de 927 mil 723 pesos anual por usuario es decir que cada persona que se encuentra identificada dentro de estos subgrupos debe aplicar este porcentaje al valor de la UPC que le estamos mencionando aplicando la calculadora aplicando la calculadora en este orden tendríamos que nuestra primera subgrupo de D1 a D3 pagaría 23 mil 193 pesos de D4 a D7 pagaría 34 mil 325 pesos de D8 a D14 51 mil 24 pesos de D15 a D20 77 mil pesos y los que se encuentren en D21 102 mil 49 pesos este pago mencionemos primero que es por persona no 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 sería digamos en el caso del subgrupo D21 sería 102 mil por persona dentro de su núcleo familiar y la suma de cada uno de de las tarifas por persona el cabeza de hogar de ese núcleo debe cancelar ahora cada cuánto debe pagarlo debe pagarlo los primeros días del mes siguiente o del mes vencido y en este caso si la persona que se encuentra clasificada dentro de este grupo D no realiza el pago en este mes vencido y no lo realiza por dos periodos de tiempo de inmediato se suspenderá el carnet es decir que las EPS ya se encuentran autorizadas para notificar al usuario que si se encuentra en mora una pues por más de dos periodos dos meses suspenderá el carnet y otra de que esta persona quedará en mora y pues estará le estará incrementando sus intereses moratorios de acuerdo con el estatuto tributario con lo que quiere decir que si una persona decide no pagar sus intereses seguirán creciendo y estará en deuda con el estado con relación a este tema de contribución solidaria para que se le garantice la atención en salud en las instituciones prestadoras de salud en San Maniego en este momento ya estamos publicando en nuestras carteleras la población que en este momento se encuentra categorizada en el grupo D y que de acuerdo con la resolución 925 ya se debe dar estricto cumplimiento por lo tanto los entes territoriales pues en primera estancia estamos notificando de esta información para que la comunidad que se encuentre en este grupo y considere que no digamos por sus condiciones socioeconómicas no debe estar en este grupo y no debe realizar un aporte se acerque a la oficina del régimen subsidiado o a la oficina de SISBEN para que puedan verificar o solicitar nuevamente la aplicación de de la encuesta SISBEN con el objetivo de que cambie su categorización digamos este es el momento en el que se puede realizar este proceso ya que estamos en una transitoriedad del paso del SISBEN 3 al SISBEN 4 en el 2023 terminará este proceso y es en este momento de todos los usuarios deben estar ya con la aplicación de la metodología del SISBEN 4 eso también queremos manifestar a todos los usuarios que las personas que no han solicitado aún la categorización del SISBEN 4 y que pasado el 2023 también pues no tendrán afiliación a salud o no tendrán el carné de salud si no han hecho este proceso invitamos a toda la comunidad tendremos la publicación del nombre de los usuarios con las veredas los cuales ya identificamos que están dentro de esta categoría para que se acerquen inician este proceso y pues no digamos dependiendo pues de sus condiciones si consideran que no deben realizar el aporte pues podamos hacer un trámite pertinente y pues las personas claro pues que que si tienen la posibilidad de realizar este pago pues ya tengan la información de que deben iniciar hacer estos aportes al régimen subsidiado ya que de acuerdo como lo manifiesta el ministerio de salud estos recursos serán para apoyar la prestación de servicios de personas que no puedan pagar el tema de salud y que no tengan afiliación a salud en caso de prestarse ese servicio de salud la peor diligencia es la que no se hace comentándoles a nuestros oyentes de que toda esta información se publica a través de las redes sociales las páginas oficiales de la alcaldía municipal de samanigo y no está de más de visitar las oficinas anteriormente mencionadas por la directora local de salud muchas gracias doctora yurani muy amable muchas gracias a todos los oyentes y manifestarles que estaremos pendientes de la información que se vaya estableciendo por el ministerio de salud recordemos pues que esta es una nueva normatividad que apenas está socializando a nivel nacional y estamos digamos en ese proceso de identificar qué alternativas tiene toda la comunidad y en este caso la de nuestra población del municipio de samaniego agradecerles a todos y estaremos atentos desde nuestras oficinas para resolver sus inquietudes muchas gracias la basura que tú arrojas a la calle no habla pero dice mucho de ti como persona los malos hábitos no se pueden votar pero si se pueden cambiar por un samaniego más limpio la basura en su lugar campaña alcaldía de samaniego oportunidades y soluciones enfoque ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo gran jornada de vacunación contra la covid diecinueve en el sector montañoso planadas de leví viernes diez de junio de las siete de la mañana en adelante y sábado once de junio de siete a once de la mañana la montúfar sábado once de junio a partir de las dos de la tarde y domingo doce de junio de siete a once de la mañana invitan hospital lorencita villegas de santos dirección local de salud alcaldía de samaniego cartografía caminando por la verdad es un proceso participativo y colectivo y el cual contribuye a la construcción e implementación de los planes regionales de búsqueda en los territorios jose así es la administración municipal de samaniego la asociación de víctimas de desaparición forzada unidas por la verdad de samaniego y unidas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas damos a conocer a toda la comunidad la cartografía caminando por la verdad una producción del círculo de saberes de samaniego nariño las familias víctimas de desaparición en esta región del centro del departamento nos muestran lo que significó para ellos la construcción colectiva de la cartografía social la galería de la memoria las líneas de tiempo para la comprensión del conflicto la identificación de los lugares de desaparición y los lugares donde se debe hacer la búsqueda de sus seres queridos en esta estrategia pedagógica la unidad de búsqueda busca en el territorio desarrollar productos pedagógicos y comunicativos que identifiquen reconozcan y visibilicen los saberes y experiencias de las personas organizaciones líderes y lideresas buscadores y buscadoras a la fecha esta estrategia se ha implementado en 13 territorios del país con la participación por departamento o municipio en los siguientes lugares San José de Apartadó Apartadó y Dabeiba Urabá Antioquia Cincelejo Sucre Córdoba Puerto Asís Putumayo Buenaventura Valle del Cauca Río Sismo Río Sucio Chocó Samaniego Nariño Bajo Cauca Antioqueño Barranca Bermeja Santander La Guajira y Meta este proceso participativo y colectivo contribuye a la construcción o implementación de los planes regionales de búsqueda en los territorios esta pieza fue construida junto a organizaciones ASVISUF Asociación de Víctimas de Desaparición Forzada Unidas por la Verdad de Samaniego con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Samaniego en Nariño la Oficina de Paz y Derechos Humanos Enlace Municipal de Víctimas y la Mesa Municipal y la Mesa Municipal de Víctimas y el Consejo Municipal de Paz Reconciliación y Convivencia de Samaniego con el objetivo de aportar al Plan Regional del Centro Nariño para la búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado dentro del territorio de Samaniego y la subregión Abades ubicada en el centro del departamento de Nariño En otras noticias la Gobernación de Nariño entrega a población discapacitada de Samaniego 15 tablets como herramienta para la formación y educación virtual de sus integrantes Carlos Eber La articulación realizada entre la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Samaniego se logra para el municipio la entrega de 15 tablets Nadia Gómez Yepes gestora social de Samaniego estuvo al frente y en representación de nuestra población con discapacidad ella recibió esta importante donación los detalles los contamos en la siguiente nota Para la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social en representación del señor Gobernador John Rojas es muy gratificante apoyar los procesos de formación académica cultural de empoderamiento y emprendimiento de las personas con algún tipo de discapacidad en esta oportunidad a través de la entrega de 30 equipos tecnológicos de conectividad representados en tablets la comunidad beneficiaria en esta oportunidad pertenece en los municipios de Huesaco y Samaniego Este proyecto tan bonito para nuestras personas con discapacidad de la entrega de 15 tablets para estas personas hoy se benefician 15 familias de nuestro municipio de Samaniego quienes desde el 2020 están asistiendo a diferentes talleres para inclusión social y educación de manera virtual hoy en el 2022 se están desarrollando talleres presenciales una vez al mes con estas familias gracias también ancianos Enfoque Ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo Así es en la exa mañana a través de Enfoque Ciudadano seguimos contándoles noticias interesantes noticias importantes la alcaldía apoya primer encuentro deportivo intercedes adscritas a la institución educativa Policarpa Salabarrita Rosa Andrés del primer encuentro del primer encuentro deportivo intercedes adscrito a la institución educativa Policarpa Salabarrita las palabras de la rectora Nilda María Medina Mosquera de la institución Muy buenos días Muy buenos días mi nombre Nilda María Medina Mosquera soy la rectora de la institución Policarpa Salabarrita en este día estamos inaugurando los juegos deportivos de las diferentes sedes que le pertenecen a la institución entre ellas están Santa Catalina Doña Ana Yunguilla Alto Cartagena Las Cochas Chinchal El Mosqueral unos equipos que vienen de las diferentes veredas estamos participando con grupos pequeños y también con grupos ya de los grados cuartos y quintos en este momento se está iniciando ya el partido inaugural y se está desarrollando entre Santa Catalina y Doña Ana está muy animado queremos realmente felicitar a cada uno de los docentes que pertenecen a estas sedes y a la profesora Gloria que es la anfitriona de Santa Catalina por también hacer el arribo y la invitación que nos hizo y hemos respondido tanto los representantes de las veredas los docentes y los estudiantes Les habla Darío Andrade Secretario de Educación Municipal de aquí de Samaniego extenderles ese cordial saludo y comentarles que hoy nos encontramos en la vereda Santa Catalina especialmente aquí en la sede educativa de Santa Catalina inaugurando el primer encuentro de sedes entre la vereda Chinchal Mosqueral Doñana Alto Cartagena Santa Catalina Yunguilla quienes pertenecen al colegio educativo del IPSA institución educativa Policarpa Salabarrieta el INDER Deportes la alcaldía municipal en cabeza del ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales y a través de la Secretaría de Deporte se quiso vincular con el mantenimiento de la cancha deportiva en lo que respecta a la pintura y también con la dotación de unos baloncitos para cada sede educativa para la práctica deportiva y para incentivar esta formación deportiva de nuestros niños y niñas del sector rural Vamos a una pausa en Enfoque Ciudadano El agua no es inagotable pero si hoy la desperdiciamos mañana será muy tarde Ser responsable en el uso del agua contribuye a salvar vidas en el planeta El agua es vida y cuidar es vivir Una campaña de la Oficina de Saneamiento Básico Alcaldía Municipal de Saneamiento Estamos de vuelta en Enfoque Ciudadano Amables seguintes Continuamos con más noticias En la Ciudad de Pasto se realizó el conversatorio de socialización de proyectos rural Pax Experiencias exitosas de empoderamiento económico que transforman territorios Carlos Eber ¿Cómo se realizó esta actividad en la Ciudad de Pasto? José Este proyecto con enfoque territorial fortaleció las economías rurales de las comunidades afrodescendientes indígenas y campesinas en el departamento de Nariño incrementando su seguridad alimentaria acceso a mercados y mejorando sus ingresos La iniciativa fue cofinanciada por el Fondo Europeo para la Paz en la cual 9.073 personas han sido beneficiadas hasta el momento San Maniego participó con cinco asociaciones de mujeres preseleccionadas gestión apoyada desde la Oficina de Mujer y Equidad de Género a cargo de la psicóloga Yerlanda Rosas la coordinación de UMATA con la ingeniera ambiental Natalia Álvarez y la gestora social Nadia Gómez Yepes quienes asistieron a la sustentación del proyecto para guiar a quienes serán beneficiarios en este proyecto en el municipio de San Maniego Enfoque Ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo Avanzamos en Enfoque Ciudadano este es el informativo de la Alcaldía Municipal de San Maniego espacio que se emite todos los viernes después de las 7 de la mañana con retransmisión los domingos a las 9 de la mañana por Fantástica 95.7 FM SENA culmina la primera fase del curso de confecciones un espacio de formación y emprendimiento para mujeres víctimas del conflicto armado en la localidad Libardo Así es 10 mujeres se capacitaron en la formación de prendas básicas y manejo de maquinaria al culminar este primer nivel las aprendices reflejan su motividad por los conocimientos adquiridos con el SENA este tipo de espacios de formación los lidera la Alcaldía de San Maniego con el apoyo de la Oficina de Mujer y Equidad de Género y la Oficina de Gestión Social de San Maniego aquí les contamos en Enfoque Ciudadano las impresiones de las personas que se capacitan en este importante curso culminan primera fase de curso de confecciones SENA Mesa de Víctimas Mesa de Mujeres Mujer y Equidad de Género unidos con un solo propósito generar enseñanza para apoyar los emprendimientos de nuestras mujeres samaniguenses mi nombre es Carmen Mora la experiencia ha sido bastante llenadora es una experiencia que hemos podido en primer lugar conocer a diferentes personas que no habíamos conocido que les gusta esto de la costura y sobre todo pues lo que nos ayuda para nosotras tener un emprendimiento y la experiencia es muy buena la convocatoria lo hizo directamente de la alcaldía de la oficina de mujer y género y llevamos allá las fotocopias de la cédula y de allá nos llamaron para hacer la convocatoria y poder así para nosotras las mujeres es algo muy importante debido a que nosotras con este trabajo podemos hacerlo desde nuestras propias casas y de esa manera podemos estar pendiente también de nuestros hijos y es una forma también de económicamente ayudar a nuestros esposos mi nombre es Caterine vivo en la vereda de Salado y soy muy agradecida por esta oportunidad que nos ha dado el SENA y la alcaldía al transcurso de este curso hemos aprendido a confeccionar camisetas también sudaderas leyes y pillamos para niños para mí es la primera vez empezamos con el manejo de máquinas y luego con la elaboración de las prendas esta camiseta la elaboramos nosotros y me siento muy contenta porque es un logro que nosotros hemos hecho cordial saludo mi municipio de Samaniego una vez más culminamos otro emprendimiento otro curso de escena gracias al programa especial para víctimas del conflicto armado que hemos estado realizando acá en el municipio de Samaniego damos por culminado el curso de patronaje básico estas mujeres quienes se están capacitando y se formaron en lo que es básico manejo de máquinas en la parte de confección de corte de ropa deportiva y dentro de un mes seguirán estas mujeres en una etapa más avanzada unidas con otras mujeres que también ya tienen estos aprendizajes básicos entonces dentro de un mes volverán a retomar nuevamente las máquinas para seguir confeccionando para seguir aprendiendo esta linda labor que ya se están realizando esto es gracias también también al alcalde quien es la persona que siempre está pendiente a la gestora social nada con mis jefes que siempre es la persona que impulsa también estos procesos a la mesa municipal de víctimas a la mesa municipal de mujeres quienes son quienes también hacen parte de que estas iniciativas y estos proyectos se lleven a cabo en el municipio de Samaniego como les digo dentro de un mes volverán estas mujeres conjuntamente con otras para seguir fortaleciendo todas estas iniciativas que en el día de hoy culminó mi nombre es Amanda Trejo soy instructora del Senado del área de confecciones perteneciente al programa de atención a víctimas población desplazada en esta oportunidad pues se nos dio para trabajar con el municipio de Samaniego son alrededor de 10 personas que se capacitaron en la formación de prendas básicas manejo de maquinaria que fue lo principal lo primordial que se les brindó a ellas esperando de que de que con esto ellas arranquen tengan un pues la idea es que ellas se sigan capacitando su primer nivel vamos a ver si Dios lo permite tener un segundo nivel en el cual ellas van a seguir su proceso de formación la experiencia fue muy bonita es muy enriquecedora porque comparto con ellas mis actividades mi aprendizaje mis conocimientos hacia ellas y ellas las han sabido reproducir en el trabajo que cada una realizó el mensaje que les dejo es que se sigan capacitando que no no desfallezcan en el primer intento porque lógicamente pues están están arrancando la idea es que se sigan capacitando formen su propia empresa tengan su propio taller y tengan un sustento en que ellos puedan solventar su actividad económica porque este oficio es de gran importancia es un apoyo importante porque tenemos la parte de enlace municipal con lo que es de víctimas entre ellos hacemos un acuerdo nos consiguen el personal y nosotros entramos con la capacitación entonces es sido un enlace una digamos una hermandad entre los dos entre los dos partes para poder llevar a cabo y realizar los cursos enfoque ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo seguimos a través de enfoque ciudadano este es el informativo de la alcaldía municipal de esa manera bueno ya no restan Carlos Eber libardo y amables oyentes siete días de lo que corresponde a la convocatoria formulada por la administración municipal referente al diseño de la fecha para el próximo concurso de bandas musicales aquí en el municipio de Samaniego así es Carlos Andrés para el trigésimo noveno concurso departamental de bandas musicales Samaniego el cual se va a realizar del 11 al 14 de agosto de 2022 las bases del concurso la casa de la cultura ya eso está listo y la convocatoria está vigente hasta el 17 de este mes de junio hasta el 17 pueden participar quienes quieran presentar sus propuestas gráficas para que su propuesta sea la seleccionada dentro de la convocatoria del concurso del diseño de la fecha así que corre la invitación para todos los amaniguenses o personas que tengan un arraigo o una residencia en nuestro municipio de tres años mínimo entonces la invitación Carlos Andrés para que las personas que gustan del arte del diseño puedan participar de este de esta importante convocatoria y ya se ha definido la programación del concurso de bandas musicales para esta versión dos mil veintidós las fechas del once al catorce de agosto Carlos Andrés del once al catorce tendremos el concurso departamental de bandas en su trigésima novena versión cómo se viene trabajando con la motivación de los maestros de las bandas participantes de los municipios qué tan motivados están para esta versión ya son muchas los maestros que están están llamando se están comunicando y tenemos ya confirmadas veintiocho bandas que van a participar de esta trigésima novena versión y vuelve ya a la fecha tradicional la fecha normal a mediados del mes de agosto si volvemos al mes de agosto desde luego Andrés en el segundo puente del mes de agosto escuchamos algo de tríos porque los tríos también son el plus especial de las bandas son el abre bocas años vienen pasan pequeñas sonrisas momento a momento historias de vida que se van tejiendo al pasar el tiempo vienen y se van como corre el agua entre los arroyuelos regresando solo por entre las nubes mojando el silencio regresando solo por entre las nubes mojando el silencio otro día enfoque ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo muy bien y ya para el cierre de enfoque ciudadano vamos a contarles la parte deportiva en esta oportunidad se juega el campeonato interveredal de microfútbol masculino y femenino y tengo las fechas para este fin de semana para que ustedes se programen en las diferentes veredas que han sido seleccionadas como fechas para estos compromisos que se vienen para este fin de semana en esta oportunidad se juega la fecha número 13 en la zona 4 la sede será el motilón en la zona 5 la sede será la palma sede la cancha de santa rosa estadio y en la zona 1 la sede será el coliseo villa del rosario pasando a la sede 4 en el motilón se estarán jugando tres compromisos de la categoría libre masculino ya son estos últimos partidos ya que eran más equipos los participantes pues en la en las categorías libre femenino ya se terminó esa primera etapa entonces en el motilón a las 12 del mediodía la mesa enfrenta a villaflor a la 1 de la tarde vista hermosa enfrenta la vereda el pilche y a las 2 de la tarde el motilón se enfrenta a chupinagán en la zona 4 la sede el motilón en la zona 5 la sede será la palma santa rosa estadio en la cancha de santa rosa estadio se estará jugando dos compromisos donde archiduque estará enfrentando a monte blanco y la palma estará enfrentando a motilón b y finalizando esos compromisos deportivos del fin de semana en la sede 1 será el coliseo villa del rosario allí se jugará un solo partido donde yunguilla b enfrenta a el final entonces esta es la programación deportiva del campeonato interveredal que continúa su desarrollo ya en estos últimos partidos en estos finales poco a poco el libardo está llegando a la parte final este torneo que ha sido importantísimo para toda la comunidad del municipio de Samaniego específicamente para el sector rural en el tema de reactivar la parte deportiva y naturalmente la parte económica libardo recordarles entonces esta fecha es este domingo y empieza desde las 12 del mediodía será este domingo con la categoría libre masculino así es domingo 12 de junio nuevamente les recuerdo en el motilón juega en la mesa enfrentando a Villaflor Vista Hermosa enfrenta al Pilche y el motilón enfrenta a Chupinagan se juega en el motilón en Santa Rosa Estadio se juegan dos compromisos Archiduque enfrenta a Monte Blanco La Palma enfrenta al motilón y en el coliseo del barrio Villa del Rosario Yunguilla Yunguilla B enfrenta al final esos son los compromisos que hay para este próximo fin de semana entonces para que toda la afición deportiva del sector rural se prepare a estos compromisos apoyar a su equipo favorito Muy bien de esa manera llegamos a la parte final de Enfoque Ciudadano el programa institucional de la Alcaldía Municipal 2020-2023 Nuestro compromiso es informar al pueblo y crear en ustedes su propia opinión sobre el gobierno de las oportunidades y soluciones Gracias por su sintonía Con ustedes Libardo Benavides Carlos Eber Bastidas Hicklin Estrada Ricardo Taco y quienes habla Carlos Andrés Melo de la oficina de las TIC de la Alcaldía de Samaniego En la web territorial pueden seguirnos como www.samaniego-narino.gov.com Nuestra cuenta en Facebook YouTube e Instagram Estamos como Alcaldía de Samaniego 2020-2023 En Twitter arroba samaniego narino Nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la mañana por Fantástica 95.7 La Nueva FM Repetición de este contenido informativo el domingo a partir de las 9 de la mañana por esta emisora Que el Señor nos siga bendiciendo Feliz fin de semana para todos Hasta entonces Enfoque significa orientación dirección rumbo o camino Ciudadano se relaciona con habitante vecino o persona Estos dos términos se unen para crear un gran propósito Informar educar y generar opinión participativa con sus oyentes Enfoque Ciudadano El programa radial institucional de la Alcaldía de Samaniego 2020-2023 Escúchelo todos los viernes con repetición los domingos Enfoque Ciudadano Un compromiso de informar al pueblo Invita Alcaldía de Samaniego Oportunidades y Soluciones Esta es 95.7 HJS 60 Estación de radio en frecuencia modulada irradiando señal desde el municipio de Samaniego Con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia Somos 95.7